¡Suscríbete al canal! Ay, Luchita, Luchita. ¿Este sí será o no será? Ay, no, no, ¿cómo así? No, es que sí me da mucha pena, pero tú me prometiste esa comisión. Es también muy importante que sea para nieto tú. Sí, yo... Ay, se me cayó la llamada. Pues yo sencillamente soy como espontánea, como que hago las cosas cuando me nacen y hablando espontaneidad. ¿Qué vamos a hacer el próximo fin de semana? Porque imagino que nos vamos a ver, ¿o no? ¿Perdón? Ay, yo creo que yo ya hablé como demasiado... ¿Qué haces? Pues no sé. Mañana buscamos. No quiero ya. Bueno, ya no tengo un peso. Ya hizo llorar a la niña. Pues cállela ahora, arregle usted. Es todo fácil, es todo fácil. Ya, ya, ya. Pasemos por allá. Ellos no se van a dar cuenta, tienen tanto necesito que no se van a dar cuenta, ¿en serio? Yo puedo arreglar las cosas con mi abuelo. ¿Arreglar qué? ¿Arreglar qué? Si es que las cosas cuando están muertas, no se arreglan. Y usted está muerto para mí. No me diga eso, no me diga eso. Cosía me trata y yo le juro que, le juro que voy a cambiar. Le prometo que todo va a ser distinto, ¿sí? No, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer eso. Álvaro por mí, por sus hijos. Por favor. Sí. El que quiere cambiar, cambia sin condiciones. Uy, sí, ¿ve? ¿Qué le pasa? ¿Qué impresión? Usted está cambiadísimo. Usted no era así. Lo que pasa, Claudia, es que estoy mamado de tirar mi vida a la basura. Estoy mamado. ¡Cállate, cállate! Tampoco me lo va a arrastrar, ¿sí? ¡Ahora me está foda! Usted no se queda así. Bueno, ahora sí. ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, quitarse esa ropa. ¿No le dije que se quedara como estaba esta mañana con la ropa de Adrián? ¿Qué pasó? Pero, doctora, ¿cómo así? Si tenía la camisa sucia, ¿qué quería que me viniera así? Bueno, ya. Quítese de esa chaqueta. Es un factor. ¿Por qué sí? ¿Qué porque me vengo así? ¿Qué porque no me vengo? ¿Qué entonces? Póngase, póngase la chaqueta rápido. Doctora, ¿qué estás haciendo? No, 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 espere un momentito. ¿Qué estás haciendo? ¿Aenloqueció o qué? Nada, estoy simplificando el modelito. ¿No veas? Si está mucho mejor. Espera. ¿Quién pidió esa llamada? Don Adrián. Aló. ¿Detectivo de Gordín? Efecto. No, te muevas de acá. Dios mío, yo no quería que lo viera. A ver si te apuras y empezamos la reunión. ¿Cómo le pasa? Salga, derecho, no diga ni una sola palabra, total. Adrián siempre hace lo mismo. Yo después dos cusos, ¿sí? Camine. Antonio, ¿qué dijo? Pero que acaba de decirte. Es que yo me di cuenta, yo me di cuenta cómo en la calle le hablaba. No, 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 usted no sabe absolutamente nada. No, no, no es un guache, es tosco que es distinto, es tosco. Doctora, oiga, mi dueña. Es tosco que eso no es lo mismo. ¿Cómo va a hablar así de Adrián? ¿Entonces Picón ya se fue? Sí. ¿Y tú vienes y me explicas qué era lo que estabas haciendo allá? Ahora hablamos, ¿sí?